¡Vamos! ¡Escúchelo! 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 ¡Buena Buenas Noches Chicos! ¡Aplausos! ¡Aplausos! La vacía... ...mas de la casa... ...dibujan mi vida en la tarde... ...y suena paredes sobre el volando. Las que viven las que he pasado... ...ahí vas con él, tú subes pˈtuna. Te hacemos al otro lado ...y suena paredes sobre el volando... Las tribunas que pasan, la guerra a la noche, y antes de caer. La guerra a la noche, y antes de caer. Esta guerra, este silencio, que trae horas de otro salto, se fue callando y a corriendo. Bueno, las tribunas que pasan, la tarde salen a la libertad. Las guerras no pueden cada noche, y en este vuelo gana el tiempo. Y en los tres, y sin descanso, caerá la noche, y antes de caer. Y en los tres, y sin descanso, caerá la noche, y antes de caer. Y en los tres, y sin descanso, caerá la noche, y antes de caer. Y en los tres, y sin descanso, caerá la noche, y antes de caer. ¡Aplausos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!